que tal amigos soy su amigo games en anime young trayendo un nuevo canal bueno muchos ya conocemos este canal pero ahora es un nuevo código así mismo para que lo puedan agregar de forma gratuita voy a dejar aquí lo que viene siendo el mismo vídeo incluyendo lo que viene siendo el código para agregarlo y así mismo que ustedes pues básicamente lo puedan disfrutar de forma correspondiente el canal es obviamente totalmente gratis no genera ningún coste y está con el contenido películas series televisión y demás en este caso los invito a que se quedan a ver el vídeo por forma completa y bueno vamos a comenzar de una vez primero que nada antes de agregar lo que viene siendo el código bueno le vamos a dar lo que viene siendo una vez agregado ya nuestra página de rojo como lo vamos a ver a continuación espero se vea aquí está en la en el rojo donde se sistema verificación déjenme ser los momentos actualización del sistema y verificar ahora esto lo vamos a agregar y aquí agregan lo que viene siendo los dos canales vale o los canales que ustedes hayan incluido esperamos aquí vamos ya por terminado de este proceso y vamos a abrir bote 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 b es un canal completamente gratis como les mencionó para que ustedes lo puedan utilizar de forma correspondiente aquí no se mencionan aquí una un pequeño aviso bueno espero se pueda visualizar mencionando que pues el canal hace poco tuvo un problema por eso mismo ya no subieron más contenidos hay canales de televisión que son gratuitos aquí lo estamos viendo en pantalla y en este caso vamos a abrir este que es azteca 7 y se ve de forma correcta hd no hay ningún problema este canal como les mencionó es totalmente gratis podemos disfrutar de distinto contenido justamente no he calado todo en sí pero pues es un canal que nos va a brindar distintos recursos por ejemplo en el plan no creo que lo habrá de forma correspondiente entonces seguimos viendo seguimos verificando qué canales se encuentran disponibles bueno aquí ya como podemos ver en pantalla porque eso está reproduciendo de forma correspondiente y bueno este es el canal aquí como ya lo ven son los canales en vivos disponibles en pago por event bueno estos son los canales que se ven en las 24 horas creo vamos a ver un bolseto un ejemplo no algunos canales quizás no se vayan a ver de forma correspondiente estrenos bueno aquí ya nos mencionan algunas películas que estén disponibles para visualizarlas de forma correcta correcta y bueno aquí habrá reproducir la película esperamos unos segundos que se vea de forma correspondiente y listo si se ve de forma correcta no hay ningún problema en ello se ve en hd y bueno amigos este es el código correspondiente para que lo puedan agregar directamente en su roku en este caso solamente le daríamos aquí el del toncito azul y nos va a salir una pequeña leyenda le damos ok y listo esto se agregaría de forma correspondiente ha sido todo por parte de este vídeo amigos espero les haya gustado suscríbanse y denle like y compartan sobre todo con las personas que normalmente les gusta este tipo de vídeos y así mismo espero les haya agradado les dejo abajo en el link lo que viene siendo unos grupos de facebook y whatsapp para que se puedan unir tanto como un club o clan de clash royale espero que tengan un buen día un saludo enorme a todos continuamos con este proceso de vídeos un saludo enorme hasta luego un saludo